Queridos amigos, amigas, iniciamos nuestro informativo Rumiñahui TV, un espacio informativo en el que usted podrá encontrar datos verificados de las obras que realiza el municipio de Rumiñahui en beneficio de la comunidad del Cantón. Les invitamos a acompañarnos hasta el final de nuestro noticiero. Empezamos con Talía Gavilanes, quien recorrió los barrios El Cortijo, San Nicolás, Loreto, Curipungo y El Taxo. Adelante Talía, tú tienes el reporte. Amigos, amigas, desde el sector de Loreto iniciamos nuestro recorrido de obras en beneficio de toda la comunidad. A continuación, más detalles. Aulas de El Cortijo. En el barrio El Cortijo de la parroquia Cotocchoa se construyó un aula para capacitación de la comunidad. La obra está compuesta por una sala, baterías sanitarias para hombres y mujeres, una cocina y un espacio de parqueadero con capacidad para 10 vehículos. El área de construcción es de 104 metros cuadrados. La inversión en los trabajos fue de 63 mil 476 dólares. Desde el sector del Cortijo ha culminado la obra de la construcción de las aulas de capacitación comunitaria y en este momento vamos a preguntar a un morador del sector qué tal le parece esta obra. Esta obra ha sido muy esperada por el barrio, ya que nosotros no contábamos con un lugar específico para poder realizar nuestras reuniones, nuestras capacitaciones. En realidad el municipio se ha hecho presente con algunas capacitaciones y nosotros hemos tenido que estar pidiendo prestado las casas de los vecinos para poder realizar nuestras capacitaciones. Antes no se contaba con un espacio como este para la comunidad, para capacitaciones y no se tenía el espacio, era una cancha. Actualmente se cuenta con este espacio para que la ciudadanía pueda brindar las capacitaciones a la ciudadanía del sector. Estamos hablando aquí del proyecto que como lo ves es una estructura metálica vista con techo de galvalumen. En terminados tenemos lo que, como se queda, tenemos contratado en el proyecto, paredes estucados, por interiormente iguales, ambas caras son estucadas y pintadas con pintura permalátex. En exteriores tenemos, como podemos ver, tenemos una área de parqueadero de aproximadamente de 300 metros cuadrados con una acera lateral al contorno para que puedan pasar los peatones y no tengan ningún inconveniente. Trabajos en San Nicolás. En el barrio San Nicolás, al sur de Sangolquí, se instaló una cubierta de galvalumen y traslúcido en la cancha de básquet. La obra concluyó esta semana en una inversión de $69.998 dólares. Alcantarillado en San Nicolás. Uno de los barrios residenciales de Sangolquí, San Nicolás cuenta con una red de alcantarillado pluvial. El pasaje 1 en una longitud de 170 metros y el pasaje J en una longitud de 70 metros disponen de la infraestructura necesaria para evacuar las aguas lluvia. Esta zona poblada permaneció sin este servicio durante más de 50 años. El valor del contrato asciende a $38.633 dólares. Cerramiento y tubería en Loreto. En el tanque de Loreto se construye el cerramiento para dar protección y seguridad a la estructura de agua potable. Además, se reubica la tubería de la línea de conducción en un tramo de 500 metros y un diámetro de 355 milímetros. La inversión de la obra alcanza los $160.867 dólares, con un avance del 85%. Este cambio hace que la tubería obsoleta, estamos reemplazando la tubería para dar un mejor servicio a la comunidad. Mujeres emprendedoras del Cantón Rumiñahui recibieron la grata visita del embajador británico Chris Campbell, quien junto a Matilde Morde del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Miriam Garcés de CEPAN y María Eugenia Sosa, presidenta de Coproder, recorrieron la Feria de Emprendimientos en el Centro de Exposiciones Rumiñahui. Además, presentaron los resultados y desafíos del proyecto En Marcha Digital. Veamos la información. Apoyo a emprendedoras. Coproder y CEPAN presentaron los resultados del proyecto En Marcha Digital, que apoya a micro y pequeños emprendimientos de mujeres del Cantón, bajo la metodología del Programa de las Naciones Unidas, que incluye innovación en el modelo de negocio y su transformación digital. Las autoridades que asistieron al evento expresaron su satisfacción por los resultados del proceso. La idea de este proyecto es para ayudar a las mujeres y a las empresas pequeñas y medianas para vender sus productos por una manera digital. Es para lograr nuevos clientes y para asegurar que pueden continuar contribuyendo a las economías locales. Lanzamos el programa que llamamos En Marcha Digital y en muy pocos meses logramos llegar a más de 120.000 pequeños negocios en el año 2020. Y ahora estamos continuando con capacitaciones para digitalizar a las empresas. Preocupados por la pandemia, por la falta de trabajo, por cómo llegar a las damas de casa, entonces pusieron el área digital. Entonces ellos ayudaron en todo para que las madres, las mujeres se empoderen de su trabajo y de lo que más les gusta hacer, cada una en su especialidad. Yo estoy muy encantada, muy agradecida. Me parece una gran oportunidad de dar a conocer nuestros emprendimientos, nuestros productos, lo que estamos haciendo para sostener a nuestras familias en la mayoría de nuestros casos. Municipio Transparente. En días anteriores, el alcalde Wilfrido Carrera Díaz suscribió el contrato para el equipamiento del Centro de Empraenamiento de Rumiñagua, espacio que aplicará prácticas sanitarias de agrocalidad para el cuidado de la salud pública de los ciudadanos. Los municipios hacen contrataciones permanentes todo el año. Sería muy bueno que participen, porque les va a garantizar, esta administración va a garantizar que los procesos sean para todo el mundo y sean bien. Diálogo con comerciantes. El concejal Marco Yumequinga, presidente de la Comisión de Comercialización y Productividad, con los concejales Estefanía Montúfar y Cristian Coronel, recibieron a representantes del mercado cerrado turismo. Los comerciantes plantearon requerimientos como la apertura del centro de expendio los domingos, revisión de cánones de arrendamiento, control a locales que funcionan en las afueras y mantenimiento de la señalética. Las autoridades buscarán alternativas viables para mejorar las condiciones de comercialización de los mercados administrados por la municipalidad. Inventario botánico en San Isidro. El municipio de Rumiñahui realizó el inventario de especies naturales de la hacienda San Isidro, ubicada en la parroquia Fajardo. En el área verde que cubre la propiedad municipal, se identificó variedad de plantas nativas e introducidas. Se realizó la marcación de especies vegetales, entre ellas árboles centenarios, que forman parte de un extenso legado natural, que hoy se encuentra bajo custodia de la municipalidad. Actualmente nos encontramos haciendo el inventario botánico del hacienda San Isidro. Aproximadamente vamos dos semanas y media haciendo este proceso, que consiste en contar los árboles y las especies que existen dentro de este bred. Por eso nosotros hemos dividido en ocho zonas, formando cuadrantes y vamos contando las especies, vamos midiendo las alturas del DAP, que es el diámetro a la altura del pecho y vamos registrando en una base de datos. También les marcamos con cinturas para saber exactamente cuál es, qué árbol es cuál, y los georreferenciamos con el GPS. Por lo tanto conservar este tipo de patrimonio es realmente conservar todo ese valor, es alcanzar ese valor social, ambiental, natural, científico, que tiene cada uno de estos elementos que forman parte de la hacienda San Isidro. Y que ahora prácticamente, gracias a la administración del señor alcalde Wilfrido Carrera, ahora es del Cantón Rumiñón. Aquí tenemos especies que prácticamente ya han sido enumeradas y que están formando parte ya del inventario de nuestro querido Cantón. Convenio a favor de la fauna urbana El municipio y las clínicas veterinarias móviles Caninos World y Vet Cirujano firmaron un convenio de cooperación para promover la tenencia responsable de mascotas, a través de procesos de esterilización, asesoría y acompañamiento en el control de fauna urbana en Rumiñahui. Es importantísimo empezar a trabajar sobre el tema de la fauna urbana, debemos gestionarlo adecuadamente porque hemos visto un crecimiento desproporcionado, un crecimiento sin control justamente de los animalitos que se convierten en gatos o perros callejeros. Entonces sí, hacemos un llamado a la responsabilidad de las personas porque tenemos una ordenanza vigente sobre la tenencia de mascotas y control de la fauna urbana que establece también sanciones quienes no la cumplan y especialmente hacer mucho énfasis en el tema de la esterilización para controlar el tema de la población de la fauna urbana que día a día se vuelve más problemático en las calles centrales. Con estos dos convenios nosotros estamos tratando de cubrir semanalmente estas necesidades en las diferentes parroquias, barrios, comunidades que requieren de este servicio y que de algún modo no tienen la disponibilidad de poder llegar a un servicio particular. Estas clínicas reúnen todos los requerimientos y realmente la seguridad médica y quirúrgica que necesitan nuestros mejores amigos que son las mascotas. Desinfección y lavado de contenedores con periodicidad Rumiñahu y Aseo realiza la desinfección y limpieza de 162 contenedores cada semana. Este proceso de lavado tiene el objetivo de evitar que se conviertan en focos de infección e impedir los malos dolores que emanan los desechos. El cronograma se establece de acuerdo a las seis rutas de recolección. Hasta el momento se han realizado en la ruta Capelo-San Rafael y la semana del 15 al 19 de marzo se trabajó en Cotopchoa. Capacitación en ventas. La Dirección de Fomento Productivo y Salubridad, en coordinación con la cooperativa de ahorro y crédito Compartamos, dictaron el taller Fortalecimiento de Capacidades en Ventas, dirigido a ciudadanos del Cantón Rumiñahui. Se abordaron temas como cambios estratégicos e impactos en los negocios, para determinar nichos de comercialización, características del producto y tácticas novedosas para mejorar las actividades comerciales en tiempo de pandemia. Calle Venezuela con plantas. La Dirección de Protección Ambiental lleva a cabo el proyecto Huella Verde, que consiste en colocar plantas ornamentales a lo largo de la calle Venezuela. Esta acción busca despertar la conciencia ambiental en la población. Propietarios de locales comerciales contribuyeron con plantas y macetas decorativas, para mantener una tipología paisajística y vegetación en su entorno. Clara Peralta, directora del área, invitó a los ciudadanos a valorar la presencia de plantas en los espacios públicos. Son una fuente inagotable de oxígeno y salud expresó. Campaña Dile Sí al Comercio Formal. Esterilización de mascotas. Proyecto Integral de Economía Popular y Solidaria. Festival de Juegos Tradicionales en la Plataforma San Sebastián. Arte en Familia en Casa Quigman. Cerramos este espacio informativo, no sin antes invitarles para que nos acompañen en este su noticiero Rumiñagüi TV. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales y pues a seguir cuidándonos. La pandemia no ha terminado. No bajemos los brazos. Hasta la próxima semana, amigos.